Muy buenas amigos, bienvenidos aquí a Freaky Nostálgico y ya ha pasado un tiempo el estreno de la película de Senseiha The Beginning en Latinoamérica y en Japón y esa semana se va a estrenar en Estados Unidos para cuando estés viendo este vídeo, ya será 12 de mayo y ya se habrá estrenado en Estados Unidos viernes y yo quería centrarme en una cosa que no me parece tan mala de la película, de verdad es que mucha gente que ama la película le dice, todo el mundo comparte tiene por consenso que la música de Yoshihiro Ike, que fue el que puso también la música a Legend of Santory es una mala música, no le gusta, no le parece sensellera y tal obviamente todos amamos a Seiji Yokohama la gente de Francia ha podido disfrutar de un concierto de senseiha fantástico y en México tengo constancia de que ha habido un Pegasus Fantasy, un concierto de senseiha también sinfónico y hay su segunda parte en el mes de septiembre esa música es maravillosa y acompaña muy bien el anime clásico y en este caso quiero defender al compositor porque en este caso le están dando un material audiovisual que él tiene que acompañar con la música para que acompase bien y es lo que hay que entender bien de alguien que pone una banda sonora es decir, vamos a ver, si el material visual no es ideal él no puede poner una música maravillosa a unos momentos en los que en la película salen naves espaciales, salen metralletas está sometido a ese tipo de escenas visuales que él tiene que solamente acompañar pero aún así hay muchos tracks del soundtrack rescatables y primero vamos a escuchar un poco, ya sabéis que en Youtube esto del copyright es la hostia y solo puedo poner 6 segundos de trozos sueltos de las piezas para que os acordéis bien de quién es Yosigiro Ike vamos a poner ese inicio de Legend of Century que me parece una banda sonora muy superior a esta y que además, bueno, aunque es un poco repetitiva está muy, muy, muy bien vamos a ponerle ahí unos segundinos Acompaña muy bien lo que son la percusión, los tambores ese ritmo que nos va a anunciar una melodía, digamos, como tirando a épica entonces yo creo que eso sí que es sencilla vamos a poner por otro cacho más adelante Tanto esta como la actual ya lo veréis en el Pegasus Time hay como un relo de paso doble, ¿no? de Semana Santa y la melodía interpretada por el violín en este caso, ¿no? que le da ese toque de epicidad vale si os acordáis pues en esta película también tiene estos momentos de Semana Santa de Terran Terran Tan Tan de hecho he encontrado en la misma tres momentos en los que se hace uso de la melodía clásica de Seiyo Kohama en los cuales fusiona la melodía principal de Sensei ¿no? el Pegasus Fantasy con la melodía principal y además va a haber momentos de arpa y además va a haber momentos de coro pero ¿qué pasa? que 38 canciones son un track largo, ¿vale? 2, 1, 4, 4, 2, 2, 2, 1, 1, 1 son un montón de tracks diferenciados pero no es habitual que haya tantos tracks en una banda sonora, ¿eh? suele estar siempre, bueno a ver pausas en el genio de música y tal vamos a encontrar vamos a escuchar un poco el main title a lo cual le puse like tengo puesto like sobre todo a las partes en las que son de Pegasus que son el main title el Pegasus Pendant Box la isla de Marin algún parte de entrenamiento por ahí meditación Pegasus Team 1 seguida marcha de la isla bueno si lees el soundtrack hay mucho spoiler, aviso vamos a escuchar el main title vale, hasta ahí veis como que ya amenaza con el mismo ruido de percusión y... pero en este caso no sé si metí violín a ver no, es todo trombón vale tira de trombón aquí y eso sería para esa parte de prólogo en la que eh... segura que ellos están están pegándose por lo demás vamos a ver si a lo mejor hay alguna pista que se me escapó algo, ¿eh? nada relevante eh... pelean el octógono aquí si os digo que no os va a gustar nada bueno, esta parte está mejor justo cuando se le encende el cosmos, ¿no? a mí me falla un poco aquí es esta parte sí luego claro todas estas partes de persecución de coche pues horroroso horroroso como muy genérico, ¿no? muy genérico vamos a saltar por ejemplo a esta Alma menciona a Patricia o sea, Saori creo que Saori tiene algunas partes interesantes nada, tampoco este el pendiente de Pegasus el colgante no, mira le he dado like a la de esta y no... esta no me gusta nada las partes de Guraz y Cassius son horripilantes ya os lo aviso yo vamos a saltar a Sienna Powers hasta ahí es un poco villano de opereta el tema conversación en el lado del mar yo es que a mí esta me suena que está tendría que estar más adelante por el tema de si es conversación al lado del mar tendría que ser después de que vuelva con Marine pero bueno igual lo que os digo yo yo creo que aquí ha habido cambios en el montaje de la película y esta conversación se da antes y no después como lo vemos en la película esta es bonita tiene algunas partes de Fagot y tal no está mal no está mal Isla de Marín aquí os recuerdo si no recuerdo mal cuando lo escuché había un arpa y cosas así que evocaba tema griego esta parte es muy bonita la Isla de Marín apuntarosla que está muy bonita tenemos a los trombones tenemos a los violines ahí a tope que es lo que le da digamos epicidad estas bandas sonas que son como muy percusivas que están tan de moda ahora hoy en día vale del resto a ver si hay algo por irrescatable no creo eh aquí está en esto de arena de marín vemos un poco de arpa hay muchas especies de coro ¿no? ¿te das cuenta? ahí de fondo como unos coros un poco de arpa unas voces ahí de fondo ¿no? pegando voces como un tenor de ópera ¿no? ahí de fondo parecía vamos a darle un like a esta y vamos a y vamos a seguir a la siguiente hay muchas que sepan primera lección segunda lección entrenamiento parte 1 entrenamiento parte 2 vale estas partes del entrenamiento parte 1 y parte 2 son muy genéricas de película de acción lo mismo que estar entrenando como una persecución vale no hay nada a ver este este entrenamiento parte 2 es muy distinto del parte 1 no es tan genérico es como que ya empieza a entender el rollo del cosmos y está entrenando ya en el mundo senseia y suena interesante suena suena bonito está chulo está chulo otra vez está bien está bien está bien me parece bonita me parece bonita bueno meditación y entrenamiento a ver esta me suena que sí esta es bonita esta es bonita ya empieza a traernos el tema de Pegaso poco a poco lo mismo pa-pa-pa-pa-pa-pam pa-pa-pam pa-pa-pam pa-pa- how Bien, 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 bien Luego vendría el interratero del prisionero Que es lo de Ikki con el golpe de Fénix Y esta sí, a mí el Team Pegasus Primero que sale, porque está el Team Pegasus El Che ya gana la armadura Esas dos son maravillosas Vamos a escuchar primero Ese momento que hace ilusión al tema clásico ¿Veis cómo hace el? Teran, 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 tan Teran, 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 tan De Semana Santa Que también lo hacían Niño de los Antuaries Y aquí ya Nos corta el tema de Yokohama Y ya nos pone el tema de Del Pegasus Team Cantada con un coro Buah Que te pone el tema de Bello de escarpias Lo que pasa es que lo que está en pantalla No No luce Vale, está ahí Se parece mucho a la banda sonora de Evangelis de Alejandro Magno Con ese coro y tal Está muy, muy parecido Tendré que escuchar la otra Para decir si no hay un poco ahí de similitud Pero esto es épico Claro, no acompaña lo que ves en pantalla Que gana esa armadura Que a mí no me gusta Vale 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 A mí me parece Temazo Temazo Y voy a poner esta Se llega a la armadura Que esta Esta es increíble también Se continúa mucho El leitmotiv del anterior Esto voy a cortar luego Si no me salta copyright Por eso no entiendo como hay gente que no le gusta La verdad no está muy bien Estas partes Perfecto Luego viene el tema Si ya sale de la isla O deja la isla Último Última pelea Tema muy genérico Y bueno Guraz Amenaza a Cassius Conducen La otra vez al puerto No tienen A ver Bueno hay un poco de piano O sea con Saori Tin 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 Bueno Un poco de piano aquí Para entender que se enamoren los dos Y tal Que haya un poco de feeling Vale Vendrían tres temas Que son parte 1 Parte 2 De una pelea de mansión Y ya te digo que es lo más Acompañado que estás viendo Que es una mierda Sin más Torturan a Siena A mí esta tampoco me gusta Va en la línea Claro son Si lo que estás viendo en pantalla Pues es Bodrio Pues el que va a hacer El chaval que compone esto ¿Va? Voy a poner El Seiya Resuelve O la resolución De Seiya Que esta sí que está Muy bien A ver A ver Siempre utiliza Seiya Cuando Canto fatal Es bonita Porque Todas las que son De Seiya Consigo mismo Y tal También está muy bien Como está De Acuses Vision Llegamos al Parte 2 De Pegaso Team Va a ser como la anterior Incluso va a haber Un momentín De Yokohama Pero es un poco más breve Que la anterior Pegaso Team 1 Nos mete un poco De melodía clásica Y aquí nos va a empalmar Con O sea Es diferente De melodía clásica Y nos ponen Otro tema nuevo De El mismo tema antiró Pero un poco más Más ágil ¿No? Porque va a caerse Del helicóptero Con la madura puesta Y tal ¿Ves? Se ve un clásico Y ahí cuando un palma Con la nueva Pues no Me equivoqué Solo nos mete la clásica En este caso Hace un remix De la clásica La pelea De Pegaso Y Fénix Pues es lo más random Del mundo A mí no me gusta Es larga Son 7 minutos Y ya vendrá La de Atenea Aparece Atenea destruye Y el final ¿No? Pero vamos Que a mí Esta de Atenea Para ser el momento X-Men Este Bueno, esta de Atenea 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 destruye Atenea destruye Yo creo que en esta Atenea destruye Puede haber hecho Algo más Épico ¿No? Cuando él está ahí Arrastrándose Y tal ¿No? Y por último Aftermatch I'm talking Talking Sale epílogo Ese bonito Ese bailín Está muy chulo Ese bailín está Precioso Poner otro cachín Más adelante A ver cómo acaba esto Me gusta, me gusta Vamos a poner aquí un like Y ahí concluiría Esta banda sonora De 38 pistas En las que nos hemos detenido Más bien En lo que viene siendo La parte de Seiya Aquí ponen arriba La duración De 1 hora Y 39 minutos 38 canciones La cinta tiene 1 hora 54 con créditos Con lo cual Cubre bastante Todo lo que se ve En pantalla Hay pocos momentos De sin música Y eso O componer 1 hora 40 minutos Solo de Música de acompañamiento Es fastidiado Es fastidiado Hay que tirar mucho De música genérica Y tampoco sabemos El tiempo que tiene El compositor Para hacer esta producción Yo No es para suspender Todo lo contrario Yo le pondría Incluso un notable Porque tiene 3 o 4 pistas Muy originales Utiliza El tema de arpas griegos Coros muy épicos A lo evangelis Violines Trombones Pasos semanas anteriores Como digo yo Que dan ese tono De epicidad Al igual que Leín Of Sanctuary ¿Qué os ha parecido La sonora? ¿Os ha gustado? Dejar comentarios Que os ha parecido Darle fuerte like Porque estos vídeos Bueno Y sabéis que Youtube Con música Pues lo suele Capar bastante O prohibir Así que os agradecería Un buen like Un buen comentario Y nada Nos vemos En más vídeos Analizando Esta Y muchas más cosas Así que nada Chicos Nos vemos aquí En Freaky Nostalgico Un saludo